Lo protagonizaron Falcioni y Pusineri. Los problemas comenzaron cuando Lucas Pusineri se presentó a entrenar, a pesar de que el técnico Julio César Falcioni le había informado que no lo tendría en cuenta para la próxima temporada. Luego de unos días de silencio, ambos arremetieron con acusaciones verbales de todo tipo. Él es un jugador muy mediático, afirmó el técnico. Nunca se llevó bien con los planteles que entrenó, replicó Pusineri. La novela promete continuar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 179 de nuestras emperadoras. Pechadas legendarias en el día de la fecha. Retomamos la sección de los futbolistas que liquidaron a para en esta oportunidad conocer esos experimentados futbolistas que despedazaron en mil partes al emperador Julio César Falcioni, Cap de Vila. Señoras, señores, como siempre, el informe. Elvichi Fuertes. Conocido por su política de no dar concesiones a los referentes de plantel, Falcioni en su primer ciclo en el sabalero chocó contra el ídolo y goleador de Colón, Esteban Fuertes. En la temporada 2005-2006, el emperador, pese a decir públicamente que Fuertes, era su referente, ídolo y capitán, a diferencia de Basile, Martino y Bausa, lo bajó del póster sin ninguna concesión. Elvichi, que padecía problemas físicos, quedó totalmente relegado de los planes de Julio César que había encontrado en Enría y Ramírez la dupla de ataque. Una vez recuperado de un problema en la rodilla, elvichi explotó contra Julio César cuando en un partido en la bombonera, Falcioni no lo metió en cancha. ¡Dátono, Palacio le dice, dámela! ¡Se la vio a Dátono! ¡A ver si está el tercero! ¡Gol! 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 Relegado del equipo y con destino rumbo a Chile, elvichi declaró, es el peor DT que tuve y como persona deja mucho que desear. Algunos técnicos me llamaron por mi nombre y la mayoría por mi apodo, pero el único que me llamaba por mi apellido fue él. Quería poner distancia y nunca entendimos por qué. José Pepe Sand. Casualmente la misma temporada donde el emperador se ganó el odio de fuertes, el Pepe Sand como player de Colón acompañó en el sentimiento alvichi. Sobre su paso por el sabalero y Falcioni, Sand comentó. Cosa que hay que aguantar. ¿Cómo te cayó el primer título de Banfield en la historia? Además muy pegado al primero local de Lanús. Muy mal, muy mal. Más por el entrenador que tiene, que a mí nunca me dio la posibilidad de jugar en Colón de Santa Fe y siempre relegado. No sé por qué, entonces me cayó muy mal. Pero bueno, ahí es una muestra que los jugadores pueden más que todo. ¿Por qué crees que en su momento Falcioni no te dio las chances que merecías? La verdad no sé, porque yo en Colón llegaba en un momento que venía de Banfield, que tuve un año bueno, clasificando a los Libertadores, haciendo goles. Y él venía, él renunció a Turezzani, él vino y pensé que iba a tener chance de jugar. Siempre relegado y qué sé yo, son cosas. Son cosas que pasan. La verdad que mejor que no me puso porque no iba a aprender nada. Así que estoy tranquilo conmigo mismo. En Argentina, durante este último tiempo, mucha gente se encargó de, tal vez, desmerecer o minimizar el nivel del equipo de Falcioni. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que no es un campeón digno, entre comillas, como muchos dicen, porque no juega tan lindo o tan bien como otros aseguran? Tuve relación con el técnico siete meses. Y sé que mucho no puede hacer. Pero bueno, es un campeón. Es campeón. Ellos salieron campeón. Y casi invictos. Que es meritorio. Que es meritorio. Entonces, por ahí, no hay que desmerecer tanto. Yo... Yo no... Te soy sincero. No me gusta que sea la campeón Banfield. No quiero... No lo quiero al técnico. No me gusta para nada. No sabe nada. Pero bueno, salió campeón. Garrafa Sánchez y Cristian Leiva. El talentoso enganche, quien lamentablemente ya no se encuentra físicamente dentro de nosotros, dejó de ser tenido en cuenta por Falcioni en su primer ciclo en el taladro. Julio César, quien nunca fue muy adepto a la utilización del enganche, también borró a Cristian Leiva. Para Julio César Falcioni, el trato con los referentes de sus planteles nunca ha sido algo fácil. Vale repasar su carrera para confirmarlo. Falcioni llegó a Banfield en el Apertura 2003 y se quedaría hasta el Clausura 2005. En su primera etapa, los resultados lo acompañaron, pero no taparon las peleas con algunas figuras históricas del club. El entrenador no quería jugar con enganche, vaya novedad, así que la dirigencia decidió no renovarle el contrato a José Luis Garrafa Sánchez. No fue el único que quedó al marco. Con la salida de Cristian Leiva, la interna explotó y se hizo pública. El mediocampista declaró, tras un partido ante Alianza Lima por la Copa Libertadores en febrero de 2005, me molestó que él, que maneja tan bien a la prensa, no haya salido a decir la verdad de por qué me dejó afuera. Lucas Pusineri. Falcioni llegó independiente en 2005 y en la pretemporada del verano del 2006, marginó a Lucas Pusineri, quien obviamente mucho no le gustó esta decisión. Los técnicos tienen derecho de prescindir de jugadores, pero se manejó mal. Igual, ya sabemos que Falcioni tuvo problemas en otros clubes, en Olimpo y en Banfield, también tenía una mala relación con los jugadores. Cuando nos enfrentamos con Banfield, ningún jugador de ellos los saludó. Falcioni me decepcionó en lo personal. Juan Román Riquelme. Desde su llegada a Boca, Falcioni y Riquelme tuvieron una relación más que complicada. Primero fue el preparador físico de Falcioni, quien criticó la recuperación de Román de su lesión de la rodilla, lo que obligó al técnico a salir a defender al jugador. No obstante, la bronca del capitán de Boca surgió cuando en un partido contra Old Boys, Falcioni no lo convocó porque consideró que no estaba bien físicamente. A partir de aquel encuentro, todo fue para peor. Yo no soy entrenador, ¿eh? Yo juego cuando el entrenador me pone. Hace ocho meses Falcioni me hizo correr solo como un boludo acá, cuando jugamos con Old Boys. Yo no dije nada, soy un profesional. Por lo menos yo estaba siguiendo la conferencia de prensa de Juan Román Riquelme y a la distancia tuve la sensación de que estalló un petardo. ¿Cómo interpretaste vos la declaración de Riquelme? ¿Qué lectura hacés? No lo vi, no lo escuché, así que no puedo opinar nada. Afuera del Ceneise por presión de la hinchada que pidió la vuelta de Bianchi, el Laucha Lucchetti, integrante de aquel plantel, dio detalles de la pelea. Con Walter jugamos juntos en Banfield, salimos campeones en Banfield y cuando yo fui a Boca vino a los seis meses, le digo él, ¿no? Sí. Y cuando él llega, yo le, o sea, tenemos una relación de amistad, ¿no? Entonces me pregunta, ¿qué onda acá? Le digo, mirá, no es fácil, le digo, por esto, esto. Me dice, no, me dice, pero la idea mía es no irme más de acá, yo me voy a retirar acá, me dijo, ¿viste? Y le digo, bueno, vamos a ver dentro de seis meses o un año si pensé de la misma manera. Y bueno, obviamente volví a hablar mi noche con él y cada vez que nos cruzábamos me decía cuánta razón tenía, ¿no? Que no es fácil o no es lo que uno cree cuando está del otro lado o cuando recién llegás. Después te encontrás con muchas cosas que en el día a día se hacen muy complicadas. Hay compañeros que no te ayudan, por eso, no sé por qué sucede, pero hay compañeros que no te ayudan. Cuando vos tenés que te encontrar con un compañero que no te da una mano, que no piensa en el grupo, sino piensa más en lo personal, también se hace difícil. Si yo te doy algún nombre, vos me vas a decir Riquelme. No, pero no hace falta ni dar, no, me dice eso, está más claro que no hace falta. Salvo Riquelme, nadie disfruta entonces de estar ahí, de estar jugando en Boca. Es que no sé si lo disfruta tampoco, no sé si lo disfruta. O sea, él puede decir públicamente, sí, yo soy feliz, lo disfruto en mi casa, el patio en mi casa, pero debería que lo disfrute, no sé. La verdad que no sé, eso, o sea, interiormente solo él lo debe saber, pero una cosa quizá es lo que él dice públicamente y otra cosa es la realidad. Riquelme lo empujó afuera de Boca a Falsioni. Sí, ¿hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda con eso? No, yo creo que no hay ninguna duda. Para mí está clarísimo, no, no, a ver, y está clarísimo porque lo viví y porque sé cómo eran las cosas. Ajá. Sí. Y seguramente para los periodistas también, lo que pasa es que, bueno, nadie quiere decir nada, nadie lo dice. Hubo un dirigente que había renunciado, bueno, hicieron cuatro años de contrato y después se lo tuvo que fumar. Y hoy es el presidente. Y bueno, más claro que eso. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.